Hoy nos convertimos en una generación más fuerte y preparada para enfrentar cualquier reto que se cruce en nuestro camino. Que todo lo que vivieron en estos tres años que los hizo crecer se haga evidente en el presente y lo manifiesten en el mundo que los espera a partir de hoy. ¡Suscríbete al canal!